Y como cada año en estas fechas, Adriana, muchos negocios y empresas locales de la mano de voluntarios y buenos samaritanos preparan cenas con pavos para repartir este Thanksgiving. Sí, la comida será distribuida en cajas para los menos afortunados. Y nos vamos en este momento con María Leonor Inca hasta el Valle de San Gabriel. Contigo. Así es, como pueden ver, en este momento está desempacándose. Son mil cajas con alimentos y mil pavos que recibirán familias que han sido afectadas fuertemente por el COVID-19 aquí en el sector de San Gabriel. Según datos del Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles, la inseguridad alimentaria para los hispanos ha empeorado en este año 2020 por la pandemia del COVID-19. Hoy en Azusa se entregó más de mil pavos y mil cajas de comida a líderes comunitarios del Valle de San Gabriel para que se entregue a estas familias. Voy a recoger 28 pavos hoy. En los 28 nos vamos a dar en diferentes ciudades, en Pomona y Azusa. Yo estoy ayudando a repartirlos también. El desempleo, el alto porcentaje de desempleo y también que las personas no van a recibir sus cheques para el seguro de empleo. Y eso también va a impactar a muchas familias que viven aquí. Y para evitar el esparcimiento del virus y no congregar a muchas personas, decidieron que los líderes comunitarios sean los que retiren los pavos en sus carros. Así, pastores de iglesias de Pomona, de Balding Park y Azusa llevaron la Buena Nueva a los latinos que más lo necesitan. Activistas y la supervisora Solís están de acuerdo en una cosa, que ninguna familia se quede sin su cena del Día de Acción de Gracias. Pues la crisis se refleja en la cantidad de donaciones de pavos y de comida que se han hecho en las últimas dos semanas antes del feriado oficial. Si por alguna razón usted no ha recibido algún tipo de ayuda y carece de alimentos, sobre todo para este Día de Acción de Gracias, puede llamar al 222. Este es el número de teléfono que le conecta con el Condado de Los Ángeles y ellos le darán las instrucciones y le ayudarán. Yo soy María Leonor Inca desde San Gabriel.